A las 8.30 el reloj se paró. El minutero se desprendió y se clavó en el soufflé del señor del sombrero de copa que había quedado boquiabierto. El canario mudéció y el perro por fin habló. Oh la la, oh la la, el nuevo perfume de Agatha Ruiz de la Prada.